En esta presentación, discutiremos el concepto de menor costo o mercado. Primero definiremos este concepto y luego lo veremos y hablaremos sobre cómo se aplicaría al inventario. La definición de menor costo o mercado de acuerdo con los principios fundamentales de contabilidad, mientras que la vigésimo segunda edición es un método requerido para informar el inventario al costo de reposición del mercado cuando ese costo de mercado es menor que el costo registrado. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que no estamos hablando del inventario, por supuesto, y estamos diciendo que tenemos que registrarlo al costo de reemplazo. Cuando ese costo de reposición es menor que el costo registrado, por lo que realmente lo compramos. Así que esto parece un tipo de definición confusa. Sin embargo, es bastante sencillo lo que estamos aplicando aquí, va a ser el principio conservador, lo que significa que si nuestro inventario ha disminuido de valor, tenemos que registrarlo al menor costo. No queremos exagerar nuestro inventario. Obviamente, las regulaciones están muy preocupadas de que exageremos algo, cuando estamos hablando de un activo, y hagamos que los estados financieros se vean mejor de lo que lo harían, en lugar de subestimarlo. Y por lo tanto lo que queremos, lo que queremos hacer por defecto para este concepto sería subregistrar el inventario, en lugar de exagerar el inventario. Y, por lo tanto, queremos registrarlo al menor costo o valor de mercado. Para aplicar eso, si ves problemas como este, por supuesto, te van a dar básicamente dos números que tendremos que poder comparar. Y es tan fácil como elegir el número más pequeño. Entonces, si lo compramos al costo, este es nuestro inventario. Esto no es una pieza de mercancía, no es una pieza de equipo que estamos vendiendo. Si compramos y vendemos montacargas, y son nuestro inventario, entonces si compramos esa carretilla elevadora por 15 mil, pero el costo de reemplazo es solo de 12 mil, entonces estamos diciendo que bajó de valor. Y no deberíamos mantener el inventario en los libros en 15.000, que sería la regla general de que la regla por defecto, lo que significa que mantenemos el inventario en los libros al costo. Si el coste de reposición ha bajado a 12.000, es importante tener en cuenta que no estamos hablando del precio de venta. Así que no estamos diciendo que el costo es por lo que lo estamos vendiendo, no estamos vendiendo nuestro inventario, en este caso, el montacargas por 15, lo habríamos marcado por algo del precio de venta, estamos hablando del costo del mismo, para que está en nuestros libros. Y estamos diciendo que, bueno, si cuesta 15, y podemos comprar el mismo inventario por 12, entonces deberíamos poner ese inventario en nuestros libros por una cantidad menor. Y si tuviéramos que venderlo, por supuesto, es probable que haya una relación con el precio de venta, el precio de venta probablemente sea algo que tendría que ser más bajo que el precio de venta original que hubiéramos tenido cuando hubiéramos comprado la mercancía a 15.000. Pero este problema, una vez más, tiene que ver con cuánto estamos reportando nuestros activos en los libros, que no es lo mismo que el precio de venta. Tiene que ver típicamente, con aquello para lo que lo compramos, que va a ser el valor predeterminado. Pero si estamos diciendo que bajó de valor, dado el hecho de que compramos este inventario, específicamente para venderlo, si el precio de compra bajaba. Entonces se podría pensar que el inventario ha disminuido de valor y, por lo tanto, no deberíamos mantenerlo en los libros exagerando nuestros activos manteniéndolos al costo en 15. Pero ponerlos en el costo de reemplazo lo que el inventario lo que el mismo inventario. La misma carretilla elevadora en este caso, costaría si la adquiriéramos en este momento. Para hacer esa disminución, por supuesto que los estados financieros se verían un poco peor, tendríamos que disminuir el inventario. Reducir la cantidad de activos que tenemos en los libros y registrar algún tipo de pérdida bajando el ingreso neto en el momento en que se determina que el costo de reemplazo es menor que el costo que pagamos por el inventario.